Lo que llevo puesto es colección invierno de ETAM. Usted podrá apreciar toda esta colección en las tradicionales esquinas de Junín y Catamarca. Gracias a Nora Castillo por el asesoramiento y muchas gracias también a Claudia Dávalos del staff de Geritage por el peinado de todas las semanas durante todo este mes de julio. El brushing progresivo o brushing queratínico tiene un valor de 130 pesos y han incorporado un nuevo servicio que es el de masajes capilares que en próximos programas les iremos mostrando. Ahora sí conversamos con el médico psiquiatra Jonás Rodríguez. Le preguntamos qué hacer con los chicos en estas vacaciones, cómo invertir en ellos. Sí, así es. Muchas veces está esta cuestión de qué hacemos con nuestros hijos, cómo nos dedicamos a ellos. Justamente esa es la palabra, dedicarse, hacerse el tiempo, invertir, así como uno invierte en otras cosas, tenemos que invertir con nuestros hijos, tenemos que dedicarle ese momento, ese tiempo. Uno tiene que ser creativo, no necesariamente el chico necesita cosas, o llenarle de objetos, de regalos y de diversiones, o contratar a alguien para que los anime, o para que los escuche, o para que se diviertan, sino simplemente dedicarse a jugar con ellos. Los chicos quieren jugar, nosotros nos ponemos a jugar con nuestros hijos, ellos se enganchan, se divierten de una manera muy sana. Uno tiene que volver a aquellas cosas que hacía cuando era chico también y compartir con ellos esos momentos de recreación que uno tenía y que compartíamos con nuestros padres, desde el famoso barrilete llamado en el interior Pandorga, digamos, hasta los juegos de la balita. Compartir otras cosas, volver a esos valores que nos enseñaban nuestros padres, que eran muy interesantes, pero dedicarse ese tiempo a estar con ellos. Suele pasar, y cuando uno no está acostumbrado a estar con sus hijos, siente que le molestan los chicos también, no es que venís otra vez, que me estás arriba, y los chicos necesitan ese compartir. Es importante la comunicación, es importante hablar con ellos, es importante conocer qué es lo que ellos están haciendo, qué están mirando, qué están escuchando, con quiénes hablan, cuáles son sus compañeritos, cómo se llaman, interesarnos por ellos, porque el día de mañana ellos van a poder contarnos también qué les pasa con sus problemas. ¿Por qué no aprovechar este tiempo de vacaciones que se inicia este fin de semana y darles ese tiempito necesario, invertir en ellos? Justamente vienen las vacaciones y es el tiempo para dedicarnos a ellos. Yo creo que las vacaciones tienen que ser con ellos. Ellos son nuestros premios, ellos son las personistas que nos dan la alegría, que nos dan las cosas que nosotros después capitalizamos y quedan en nuestro recuerdo, quedan en nuestro corazón y creo que son las mejores vacaciones, ¿no? Es decir, dedicarnos a ellos y ellos se dedican a nosotros. Muchas veces por ahí los chicos nos enseñan mucho más porque por ahí ellos se dedican más a nosotros que nosotros a ellos. Así que les invito a los papás que recapaciten, que se pongan a pensar que por ahí no necesariamente tienen que visitar lugares nuevos o conocer o hacer de turismo, porque también el turismo lleva su tiempo y nos tenemos que dedicar y nos venimos más cansados. Simplemente dedicarnos a estar en los ambientes que muchas veces no estamos por nuestros trabajos, a estar con ellos en esos ambientes, estar en nuestras casas, compartir una película, compartir un momento en familia, que muchas veces cuesta esto y nos escapamos por ahí con nuestros trabajos. Dedicarnos a eso, vamos a ver que vamos a recibir mucho más de estos pequeños. Muchos padres dicen, voy a invertir en calidad más que en cantidad. ¿Cómo es esto? Sí, lo que pasa es que por ahí la vida que tenemos hace que no tengamos el tiempo suficiente físico para estar el mayor tiempo con ellos. Pero esto de calidad significa, y está muy bien, es decir, el tiempo que estoy con mi hijo tiene que ser un tiempo que pueda disfrutarlo al 100%. Si yo estoy con mi hijo y estoy pendiente del teléfono, estoy pendiente de las llamadas, estoy pendiente del otro y no de mi hijo, es como que puedo estar las 24 horas con él, pero si no me llego a conectar. Y la conexión se hace con la mirada, yo siempre digo, ¿no? Es decir, uno tiene que mirar a los ojos a nuestros hijos cuando le hablamos. Y esto es tan importante como decir, vení, hace esto, y no le miro. Es como que estoy hablando al aire. Yo tengo que comunicarme con la mirada, con el otro, y sobre todo con nuestros hijos, inclusive con los límites. Doctor, no sé qué hacer con mi hijo que no me hace caso, que no me responde. Pero yo le enseño esto siempre, mírele a los ojos, mírele a los ojos y dígale, no hagas eso, y queda con una situación de, le miré adentro del corazón, y queda con esta situación del límite con la mirada. Es importante que nos comuniquemos. La primera comunicación empieza con la mirada de la mamá, cuando le está dando a amamantar a su bebé. Esa primera comunicación es la que ellos tienen en su memoria, y es la que queda. Es decir, mirar a nuestros hijos a los ojos y comunicarnos a través de la mirada.